Bueno, pues volvemos a estar en el mismo sitio que la última que estuvimos limpiando, creo que lo estáis viendo ahí al fondo Toda la mierda acumulada, después de hacer unos meses que vine a limpiar, y bueno, no es solo eso, también silla Ya lo que faltaba, ¿sabes? Esto es un puesto B, en fin, la gente como siempre no respeta nada, me toca a mí limpiarlo Me he traído unas bolsas, y no hay otra, así que nada, vamos a ver, si me lo puedo llevar, uff, ¿qué podemos hacer? Buena gente, una vergüenza, en fin, sin palabras, no quiero hablar más porque estoy cabriadísimo Hay un paladito ahí, que el paladito dentro que cabe, bueno, si hay barro, pero es que la zona está bien Ni hay barrio, nada, pero bueno, en fin Pues nada, aquí tenemos el vertedero, la gente que viene a esta zona, que por lo visto le gusta estar entre mierda Porque otra cosa no entiendo La silla, pues si son gente que vienen todos los días, yo que sé No sé qué decir gente Esta gente se cree que ha un puesto B, esto, pero bueno En fin Vale, está rodeado de naturaleza y de disfrutar Esto lleno de mierda En fin, sin comentario, ¿vale? No quiero hablar más porque estoy cabría eso A ver si le cojo la mierda a los demás como siempre Nos toca a los mismos, venga En fin, me pongo aquí una bolsa Para que te coge bien Como siempre Y la mierda, a ver, a ver Pues ya hemos recogido toda la mierda De la gentuza Que viene solo a ensuciar La silla, obviamente, no me la puedo llevar Pero bueno, esto parece otra cosa En fin, me ha tenido que disfrutar Del paisaje más bonito que hay Venir aquí a pescar o disfrutar directamente No sé, yo pongo que tener que venir a ensuciarlo todo, como siempre En fin Vamos a seguir Aquí tenemos la bolsa de basura Me la llevaré ahora en las partes de la moto Y nunca aprenderemos, ¿eh? Yo imagino que serán siempre los mismos guarros que vienen aquí Porque Siempre que vengo No hay basura Esta vez por lo menos había menos Pero Han utilizado el rinconcillo este Como si esto fuese un contenedor No sé En fin En fin, gente Esperamos que poco a poco tomamos Un poco de conciencia Porque Lo que no puede ser es que venga aquí uno A disfrutar del paisaje Y se tenga Se tenga que poner uno A limpiar la mierda de los demás Como siempre Siempre somos los mismos que Que limpiamos Y bueno No sé si se veis gente que pesca O gente que viene a echar Diría No sé lo que sea Pero si os gusta pescar No sois pescadores Porque la primera norma de la pesca Es respetar la naturaleza, ¿vale? Y el medio ambiente Y no lo estéis cumpliendo, ¿vale? Y si son gente que también les gusta la naturaleza Entre comillas Y les gusta venir aquí al campo Simplemente a observar Tampoco Sois amantes de la naturaleza Porque lo único que haces ya es Insuciar toda la naturaleza Y llenar de mierda En fin Como siempre Respetemos la naturaleza Respetemos todo Dejámoslo siempre En el sitio más limpio De lo que estaba Y nada Vamos a ver si seguimos Pues hemos venido en moto Ya ves ahora Me tendré que llevar En pedazos agua ese Bueno, a ver si sale Bueno, en saque yo ese A ver si me lo puedo llevar, ¿vale? Bueno, así ya la dejaré aquí Porque Para que estén cómodos Los que vienen aquí a ensuciar En fin Bueno gente Vamos a seguir Nos vemos Bueno, tenemos ya la moto cargada Vamos a ver como lo hacemos Mira que pedazo saco Así nada Vamos a ver si llegamos al sitio Digo, acá ya en contenedor La tiramos A ver si el próximo día La gente Es más limpia En fin Cortamos Que la basura Se nos va Venga gente Esperamos que La próxima vez Que venga Este es todo limpio, ¿vale? Que la gente de aquí Tome un poco de conciencia Y deje el sitio más limpio, ¿vale? Venga gente Nos vemos Bueno, chao Chao